¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches desde México hasta... hasta China, ¿no? Y aquí estamos en su programa Cazadores de lo Paranormal. Regresamos. El Punto Crítico presenta Cazadores de lo Paranormal. Con Carlos Trejo y Manuel Montalvo. Un espacio dedicado al fenómeno paranormal. En voz del único y original Cazafantasmas de México, Carlos Trejo. Cazadores de lo Paranormal. Comenzamos. Cazadores de lo Paranormal. Cazadores de lo Paranormal. Algunos participantes de la expo y vamos a realizar una investigación en lo que es la Escuela Narváez. ¿Qué hay ahí en la escuela, eh? ¿Qué hay en la escuela? Ah, bueno, te platico. Mira, el fenómeno que está reportado ahí en la escuela es parte de un reto, eh. Se habla que a partir de las tres de la tarde hasta las dos de la mañana suceden fenómenos paranormales, se mueven cosas. Perdón, es que aquí las están moviendo. Sí, es lo que te iba a decir. Se mueven cosas con camisas amarillas. No, que se mueven cosas, que incluso ha habido ataques a algunos estudiantes y maestros. Entonces, vamos a ir a corroborar la historia, vamos a ver si existe testimonio de gente que lo haya presenciado, lo haya vivido. No, yo, mira. Si existen testimonios de personas que se hayan enterado y, bueno, y entrar al sitio, ¿no? Entrar al sitio y, bueno, pues para nosotros es una excelente oportunidad de tener esto en nuestros archivos para estudios que estamos realizando. Entonces, eso es lo que va a haber en lo que es la parte de lo que son los cazafantasmas y, por otra parte, se presenta el grupo Los Casas el día domingo 23 a las 5 de la tarde en un concierto de dos horas. ¡Guau! O sea que va a ser todo una... No, va a estar bien divertido. Va a estar bien divertido para los que van a ir a verlo porque a los que vamos a trabajar no creo que sea tan divertido. ¿Por qué no, Lalo? Pues imagínate uno trabajando y los otros divirtiéndose. Está bien. Si fueras ginecólogo, yo no le voy a hacer ningún problema. Acuérdate que ellos trabajando y uno se divierte, ¿no? Sí, 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 fuera ginecólogo, está bien divertido, ¿no? Pero aparte, el domingo vamos a salir para... Sí, el día domingo salimos ya después de la investigación, todos desvelados, desmayo... Bueno, de todo vamos a estar. A las 9 de la mañana vamos a ir a General Cepeda a hacer un recorrido en las zonas de excavaciones donde se han ubicado restos de dinosaurios. Los aureos de gran tamaño, hay restos de tiranosaurio rex, hay, creo que a los aureos, hay, hay varios, hay varias especies. Y bueno, vamos con personas calificadas para que nos den el tour y poder hacer ahí, pues, un buen reportaje. Ay, suena muy interesante. Sí, la verdad, sí, o sea, es una tristeza en el lugar al que vamos iba a ser un parque temático de sitio donde durante mucho tiempo se han llevado excavaciones, excavaciones reales, no simuladas, nada de esto, o sea, excavaciones reales y en el cual, como les comento, se han ubicado restos fósiles de dinosaurios con una antigüedad de entre 70 y 90 millones de años. Estos muy jóvenes. Está fuerte, ¿no? Sí, no, pero es bueno eso porque fíjate que... Para llevarle un gozo al perro, ¿está bueno? Fíjate que después de 70 millones de años... Ahora llegábatelo al rango. No, pues después de 70 millones de años yo creo que al perrito sí le sabría bien, ¿no? Pues no sé, a lo mejor lo conociste. Era de mis tiempos. Oye, ¿y el expo terror qué más va a haber? Creo que va a haber fiesta de disfraces. No, no te comento, ya tenemos aquí el itinerario parcial. Digo, qué envidia que pueda prender sus celulares, no más ni madre. Sí, sí, sí. Sí, qué triste. Mira, les comento el itinerario del día sábado 22 de octubre. A las 12 del día es la inauguración y bienvenida. Vamos a cortar el listón, creo, ¿no? Sí, sí, vamos a participar en el corte del listón. Después, bueno, va a haber ahí unas conferencias temáticas. Después, de 12.40 a 1 de la tarde va a haber un baile zombie. Va a estar muy padre. ¡Ah, qué chingón! Sí, 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 van a empezar a corretear a todas las personas ahí del auditorio. Después, bueno, va a haber... ¿Un baile zombie? Un baile zombie. Nada que ver con el de Michael Jackson. Pues puede ser. Algo así similar. ¿Por qué no? Sí. Los zombies se ponen bien locos. Y a partir de las 3.45 se empieza a vocear nuestra conferencia. Ok. Nuestra conferencia da inicio a las 4 y nos vamos a ir hasta las 5.30, casi 6. Ok. Ok. Y ya de ahí, bueno, van a seguir las actividades. Va a haber... Una firma de autógrafos, ¿no? Sí, una firma de autógrafos. Va a haber ahí una conferencia por parte del director del Museo del Terror. Y después, bueno, pues se cierra el evento con un gran baile. El día siguiente, ya lo que sería el domingo 23, se inician las actividades a partir de las 12 del día. También se da una nueva bienvenida. Va a haber ahí una banda viendo... Bueno, una que empiezan ahí, que están empezando. Una introducción a un taller. Y alrededor de las 4 de la tarde... Ah, va a haber un show de Tortugas Ninja. Esto es social de dar miedo, ¿no? Pues sí. Bueno. Y a las 4 de la tarde, pues ya hacen el llamado para que se presente la banda a las 4.10. Y de ahí hasta 5.36 de la tarde tocando. ¿Y la conferencia qué va a ser, Rick? Esa va a ser el día sábado. Ah, el sábado. Sábado. O sea, todo eso que estás comentando, ¿va a ser el sábado o el domingo? Eh, no. El sábado es cuando hacemos la conferencia y el domingo es cuando toca la banda. Ah, ok. Nosotros vamos a aprovechar para hacer la investigación allá a General Cepeda. O sea, que está muy bueno, ¿no? Va a ser un tema muy padre para que la gente vaya. Sí, va a estar muy, muy padre. Entonces, pues ojalá la gente que vaya se divierta. Nosotros estamos muy entusiasmados de entrarle a la investigación, de entrarle a la conferencia. Ya últimamente nosotros ya no hemos estado haciendo tanta conferencia. Lo que estamos haciendo le dedicamos más tiempo a lo que es la investigación. Y bueno, al programa de radio, ¿no? Creo que también es parte de una conferencia, ¿no? Una conferencia semanal a la que estamos dando al público de una manera abierta. Pero en temas en específico estamos abriendo otra vez el ciclo de conferencias. Entonces, eso es bueno. Sí, a mí me encanta. Informar a la gente siempre va a ser bueno. Desinformar es ahí donde no se vale. Entonces, hay que presentar las evidencias y que la gente mantenga una opinión o la cambien. Oye, ¿qué ha sabido de las investigaciones pendientes que tenemos? Pues mira, tenemos dos investigaciones muy fuertes. Tenemos una en la que ya parece que ya nos van a dar el permiso. Vamos a hacer el ingreso aquí a la Posada del Sol. No digas dónde está porque si no, no es lo justo. Sí, sí, sí. Muy padre, muy, muy padre. Hay grandes historias de ese inmueble. Y otra, vamos a hacer unos recorridos en el estado de Morelos. Entonces, esas las vamos a ir comunicando conforme se vayan confirmando. Sí, también parece. Ah, este viernes, ahí está ya la invitación que me la hicieron llegar para ustedes. Se hace... Hoy. 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 Hoy viernes. Bueno, el viernes tenemos la invitación por parte de los delegados de Xochimilco para poder estar en lo de la Llorona. En lo de la Llorona. Ahí en Xochimilco. Ahí en Xochimilco. Hay que estar ahí como a las siete, más o menos. Porque va el secretario de Gobernación, va creo que Mancera. O sea, va a ser un evento fuerte. Nos van a entregar a nosotros una canoa para 20 personas. Y poder ver todo lo que es el espectáculo de la Llorona, que es buenísimo. Sí, como no, no, no. Hay la presentación en la isla. En la isla, en el islote de la Llorona. Yo fui el año pasado. Maravilloso evento, güey. Sí, de siete a nueve, ¿no? De siete a nueve, por ahí, más o menos. Entonces, para que más o menos vayan haciendo sus... Los planes para el viernes. Sus planes para el viernes, porque va a ser un evento único. Los que estén en la Ciudad de México, los que vayan a viajar a la Ciudad de México. Un evento totalmente recomendable, que tienen que apartar con anticipación, porque siempre está hasta el bule. Sí, sí, no, lo vale, lo vale. Es una de las grandes tradiciones mexicanas. Sí. Y aparte de ahí, agarraron la tecnología y todo lo que hicieron, para poderlo hacer en Teotihuacán. Porque ya en Teotihuacán ya hay luz y sonido. Sí, de hecho, no, bueno, en Teotihuacán ya tiene tiempo que hicieron ese tipo de espectáculo de luz y sonido. Sí, pero se canceló. Se canceló porque, bueno, estaba provocando que las pirámides ya se fueran, este... Se segretearan. Sí, y entonces precisamente por eso lo alcanzaron. Pero hoy con la nueva tecnología, parece que ya no va a ser igual. Bueno, pues adelante, señores. Pues damos inicio a lo que es esta barra del programa, donde vamos a compartir con ustedes de nuestras historias más terroríficas. A ver, sentísele. No, yo empiezo, ya que me quedé la semana pasada. A ver. Vuelvo a retomar el tema. Bueno, hace en el 2006 hubo una llamada, una autorización para que nosotros fuéramos a documentar un exorcismo. Ahí recibimos la invitación por parte de la diócesis de Catepec. No diré más nombre de quiénes fueron, pero fue de un personaje muy, muy arriba, donde se nos solicitó que si pudiéramos ir a documentar este intento de exorcismo. Se nos pidió de que, bueno, pues que el material, pues que quedara aquí entre ambas partes, nada más, que no fuera material público. Nosotros aceptamos porque, bueno, nuestro interés era la investigación. Ya nos coordinamos, salimos un sábado, ahí curiosamente por el mes de octubre, y nos fuimos todo allá hasta pasando Huamantla, a una ranchería que está por ahí. Ya llegamos, empezamos a estar los equipos, éramos aproximadamente seis vehículos de parte de nosotros. De parte de la diócesis fueron, creo que dos camionetas, en la cual una pues iba el sacerdote exorcista, en compañía de lo que era el otro sacerdote, y aparte iba un psicólogo. Y en el otro auto iba personal, pues creo yo que jurídico, realmente no se presentaron, pues que venían ahí acompañando. Llegamos nosotros, empezamos a instalar nuestro equipo, como siempre, pues me pusimos lo que son las cámaras, acompañadas de sensores de temperatura y de campo magnético. Instalamos seis, siete puntos de observación, y todo lo concentramos en la cocina, porque en la cocina es donde se encuentra la mayor cantidad de contactos, en esa propiedad. Ya sabes, por todos los electrodomésticos, conectamos todo y desconectamos nuestros equipos. Aquí, lo que nos habían comentado la gente, era que a partir de las nueve de la noche, el fenómeno se activaba, y que se activaba de una manera muy, muy violenta. Muy agresiva. Sí, 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 y que el chico, era un chico que ya falleció, aproximadamente unos 15, 17 años, entraba en posesión a las 9.05, por ahí. Entonces, bueno, pues se nos hizo raro, ¿no? O sea, pues ya llegamos, empezamos a instalar el equipo, empezamos a instalar los aparatos, empezamos a armar las parejas, para que cada quien se ubicara en cada punto, y al 10 para las 9, sale esta persona, que yo creo que era el equipo jurídico, que venía con la diócesis, nos dijeron, ¿saben qué? No están dadas las condiciones para que ustedes estén adentro. Dijeron, oye, espérate. O sea, ¿cómo que no? Si ya trajimos el equipo, ya instalamos aquí, ya tenemos las personas. Porque en la parte de adentro de la habitación no se pudieron instalar cámaras, porque adentro íbamos a tener un cámara, que iba a ser el que iba a estar grabando. Entonces, no se nos permitió tener ese personal ahí adentro. Obviamente, nosotros, sí, muy frustrante, ¿no? Tres horas de camino, más otras seis horas ahí instalando. O sea, pues la verdad, sí, no nos gustó mucho lo que sucedió. Hablamos con la persona de la familia, la persona de la familia dijo, no, pues es que, pues ya lo dijo el padre, que mire, es una disculpa. Y bueno, pues ya nosotros, no nos quedó de otra y nos retiramos, nos retiramos a lo que fue a la cocina, a empezar a desinstalar los equipos. Pero es ahí donde empieza lo raro. A partir de las 9, 2, 9, 3, empezó a sonar uno de nuestros sensores en la puerta de entrada de la casa principal. Agarramos, empezamos a checar el monitor, a ver si no estaba fallando algo. Y empezamos a checar que en el sensor de temperatura, la temperatura promedio de la casa estaba alrededor de los 12 grados. Pues empezó a bajar, 11, 10, 50, 10, 9, 50, y nos fuimos hasta 4 grados. ¿En cuánto tiempo fue eso, más o menos? ¿Qué te gusta? ¿En menos de 5 minutos? Sí, entonces es que es bastante lo que... O sea, la temperatura bajó mucho antes, pero el sensor tarda un tiempo en ir caliente, o sea, en ir... Entonces estuvo eso muy raro. Y aparte que se veía como una especie de bruma, como que entró. Así, se veía nube, grisácea. Y nosotros pensamos que era el equipo el que estaba fallando. O sea, a los 2 minutos empezó a sonar el sensor de la sala, donde estaban las personas. Y toda la gente se empezó a poner mal y empezaron los rezos y empezó, o sea, empezó el ambiente a ponerse muy tenso. Igual, bajó la temperatura. Aquí hay una cosa rara que sucedió, es que donde había sonado primero el sensor dejó de sonar. Y la temperatura se elevó hasta 8 grados. O sea, ya no regresó a la temperatura ambiente de toda la casa, que eran 12. Regresó a 8, pero dejó de sonar el sensor. Y lo mismo pasó en las escaleras. Y empezó a suceder esto en el pasillo que llevaba a la habitación, donde estaba este chico. Y a las 9.20, cuando esta cosa estaba afuera de la habitación, empezó todo el... Perdón lo claro en mi lenguaje, empezó todo el desmadre allá dentro de la habitación. Ya sabes, los gritos, azotarse, o sea, se movían ahí algunas cosas. Que eso es típico, el chico se está azotando en una cama. Algo pasó, ¿no? ¿Qué te gusta? Los 10, 12 segundos de eso, afuera, de donde estaba la cocina, quedaba pues a donde era una especie de garage. Era esas puertas que suben. Agarró la puerta y empezó a azotarse. Incluso dije yo a una de las personas que venía con nosotros, oye, asómate si no hay alguien que esté haciendo eso. No había nadie. Nadie, nadie. Y pa... Digo, dos, cinco veces, ok, ¿no? Pero ya cuando llevábamos 10 minutos de andarse azotándola, pues ya nadie quería estar ahí. O sea, el ambiente, incluso entre el personal de nosotros, de los cazafantasmas, se empezó a poner muy tenso. O sea, era una... Espérate. Vámonos, un corte y regresamos. Ay, los cortes son de lo que... Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo. Sigue la señal de El Punto Crítico, a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico, o a través de nuestro sitio web, www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, y sábados en Punto del Mediodía. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes, y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto, a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com diagonalelpuntocritico twitter arrobaelpuntocritico Continuamos en Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo. Bueno, pues ya regresamos a su programa Cazadores de lo Paranormal, ¿y nos quedamos en qué? No, pues ya estuvo de miedo, no, no. Echale, échale, échale. Llegué yo ese día a mi casa y me dijeron, oye, ¿qué crees? Hoy sí tengo miedo. No, ni me platiques. Bueno, ese sí estuvo fuerte. Que me le pego como backpack, ¿no? Sí, ese sí estuvo fuerte. No, y mira, pues empezó, ¿no? O sea, como les estaba yo comentando, estábamos en la cocina, con todos los aparatos, no se nos había permitido el acceso, y se activó el fenómeno paranormal en la habitación donde se iba a realizar el exorciismo. Gritos desgarradores, ¿no? O sea, peor que el de papel, ¿no? O sea, sangre, señores. O sea, estaba muy violenta la situación. En lo que era la sala y el comedor, había alrededor de 40 personas rezando. O sea, sí, como en rezo de funeraria, sí, los listé, todos estaban alchando ahí. Y cuando empezó todo esto, un silencio, no podía ni hablar la gente que estaba ahí. Empezó gente a llorar, empezaron los que se querían salir, les daba miedo salirse. Y nosotros, bueno, pues estábamos ahí con todos los dispositivos ahí, o sea, y sí se estaba registrando actividad. O sea, es de los pocos exorcismos donde todos los aparatos sin excepción estaban registrando actividad. Sí, estuvo muy fuerte ese día. Entonces, pues ya sabes, ¿no? No faltó aquel que me decía, Jorge, me dice, oye, pues ya vámonos, ¿no? Le dije, no, ¿cómo creo? Ahorita salir. Le dije, no, sí, ¿verdad? Nos va a agarrar el diablo allá afuera. Y yo, no, no es eso, o sea, estamos muy nerviosos. Nos vamos a matar en la carretera y a las 11 de la noche. O sea, no, vamos a esperarnos a que se calme la situación. Incluso vamos a esperar a que amanezca y nos regresamos. Ya como a las 4 de la mañana, ya decidimos ya subir todos los vehículos y retirarnos. El fenómeno duró aproximadamente de las 9.20 a las 11, 11.40. La temperatura, toda la casa se estandarizó en 8 grados. La gente que estaba ahí se empezaron a retirar después de las 12. Y salió las personas de allá adentro y dijo, ¿sabes qué? Pues ya le pusimos un sedante al chavo. Esto estuvo muy violento. Yo obviamente le reclamé y dije, no, no puedes hacer eso. O sea, nos invitan, traigo un oficio firmado de parte de ustedes. Y ya sabes, ¿no? Empiezan a dar la explicación. No, es que desde que llegamos vimos que esto iba a ser algo muy peligroso. Teníamos miedo de que esto le fuera a saltar a alguno de ustedes. O sea, como tú nos has compartido. O sea, no todas las personas que vienen en tu grupo son católicos. Y bueno, es que eso no importa. El diablo es universal. O sea, decir, ah, este es católico. No, 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 este no. O sea, no hace eso. Entonces nada tiene que ver la cuestión religiosa de cada persona en esto. Pero bueno, para ya no entrar en tanto controversia con ellos. Pues el chico falleció a los dos, tres meses. Ya no hubo oportunidad de salvarlo. A nosotros pues nada más se nos informó el resultado. Pero sí, son de esas veces que te quedas con una mala sensación. O sea, de que sí sentiste que el mal estuvo ahí. No voy a hacer referencia si fue el diablo. O sea, ya hemos tenido pláticas en otros programas. Pero sí, de que algo malo estaba en ese lugar. Eso es lo que tú estás comentando ahorita. Me revoca una película que más o menos sucedió en Europa. Que se llama El Rito. Precisamente la chava que estaba embarazada. También le sucedía lo mismo y también murió a los tres meses. Sí, hay un detalle. Lo que pasa es que el factor de embarazo altera muchas cosas. Hormonalmente hablando, o sea, psicológicamente hablando. O sea, recuérdame tú. ¿Tenía pareja la señora en la película? No era su mamá. No tenía pareja. O sea, era una adolescente embarazada. Que no tenía una pareja. No tenía pareja. O sea, tristemente, y no estoy hablando del caso de la película del Rito, pero tristemente en mujeres adolescentes que se embarazan y no reciben el apoyo ni de la pareja con la que concibieron al niño o de la familia hacen algo para llamar la atención. Y a veces llegan a esos excesos. Pero aquí, o sea, te estoy, o sea, como estaba yo comentando, o sea, aquí los aparatos sí estaban marcando actividad. O sea, sí había una distorsión del campo magnético en varios puntos de la casa. Sí hubo un descenso, pero espeluznante de la temperatura. Y a la hora de que empezaron a azotarse las cosas, nosotros nos cercioramos de que no fuera alguien que por querer jalar notoriedad estuviera haciendo eso. Entonces, pues esa es la historia de terror del día de hoy, amigos. No, pues oye, bastante terrorífica, ¿eh? Esa no la habíamos tenido aquí. No, no. Esa es la primera vez que la estamos documentando aquí al aire. O sea, esta ha sido materia de estudio ahí dentro de la UMIP, pero esta es la primera vez que se platica al aire. Muy buen estupor, te lo intervencionó. No, 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 exacto. ¿La revivió ahí tú, Lalita? No, pues mira, Carlos. Cuéntanos tu matrimonio, ¿no? Mi matrimonio, no, no, no. Vamos a contarles una historia que le pasó a un amigo mío hace unos cuantos años. Vivía él con su esposa y su hijo en un cuarto de casi de 4x4, ¿no? Él tenía lo que en esos cuartos puede caber nada más. Un roperito, una mesita, una estufa y todo eso, ¿no? Bueno, recuerda que en el barril el chavo bajaba y entraba en una residencia. No, pero acá fíjate que... El campo de refrigeración. La cosa rara de ahí fue que, por ejemplo, él dice que una noche llegó a su casa y sintió una extraña sensación de pesadez y todo eso, ¿no? Pero que volteaba a ver a su esposa y a su hijo y los veía ellos normales. O sea, que ellos estaban entrando normales, pero él sentía al entrar a la casa una pesadez y se quedó con esa sensación. Y bueno, se no vieron un rato la televisión, se acostaron. Pero una cosa también, su ropero, antiguamente los roperos tenían una luna en medio. La luna, por X cosa, dice que se rompió y estaba el ropero así nada más sin la luna y se veía la ropa y todo eso, ¿no? Bueno, pues que se acostaron y todo eso. Y a mediados, de medianoche, dice que empezó a sentir un airecito frío. Se despertó. Dice que en ese momento le dio la curiosidad y volteó a ver a donde estaba el espejo del ropero. Pero que no vio nada, pero de repente sintió que algo salía del ropero por esa parte. Y que se paraba ahí en frente de él. ¿Ese día? Ese día, sí, pues normalmente los esconden en los roperos, ¿no? Pero... Y entonces sintió la presencia de alguien al lado de su cama donde él estaba acostado, ¿no? Y sintió como si alguien se parara de ahí y lo observara. Perdón. Pero ya me dieron ñañaras. Este... Dice que se le quedó bien o no. Y que pues él definitivamente dice que no se podía mover. Que sintió una sensación muy rara, muy fría. En que quería hablar, moverse. Y no podía porque quería hablarle a esa presencia. Entonces, pues no... Al no poder nada más estaba viendo. En eso ve cuando la... La cosa esta va a la piecera de su cama. Dice él que, por ejemplo, la estufa tenía un piloto. Y en las noches, pues el piloto alumbra la... Alumbraba la estancia, ¿no? Dice que cuando la cosa esta se puso enfrente, se volvió todo totalmente oscuridad, oscuridad. Y que no veía nada. Y entonces él seguía petrificado, ¿no? No se podía mover ni nada. Cuando de repente siente... Que lo toman de los tobillos... Y lo jalan. No, y... Y lo jalan. Y pa' acá. Pero de repente, en ese momento... Se le subieron los tobillos a los hombros. A los hombros. Y me sigue comentando que... Su esposa en ese momento lo... Lo toma del hombro. Y lo trata de jalar. Y lo trata de jalar. Y este... Y en ese momento, pues como que todo pierde. Y él vuelve otra vez a tener este... Se puede volver a mover y todo eso. Y le pregunta a la esposa, ¿qué te pasa? Dice, no, está teniendo una pesadilla. Entonces él ya se regresa a su posición normal. Porque se lo jalaron de la cama. Y ya casi lo sientan, ¿no? Entonces ya se acuesta normalmente y todo eso. Y que se quedaron... Pues callados los dos, ¿no? Y ya este... Dejaron que pasara la noche. Ya cuando empezó a amanecer. Que le pregunta a la esposa, al cuate. Dice, oye, ¿qué te pasó? No, pues no, nada. Tuve una pesadilla. Y que la esposa le dice... Mira, no fue pesadilla. Porque yo también vi lo que te pasó. Vi cuando la cosa esa salió del ropero. Y cuando te jaló de los pies. Y al hombro. Y al hombro que se la lleva, ¿no? Y eso... Dice que en esa casa, por curiosidad... Había muerto una señora que... Que mendigaba en las calles. Y que andaba recolectando cosas de basura y todo eso. Y que ahí falleció la señora esa. ¿Habrá sido señor? Digo, por lo menos. No, era señora. Porque dice que ellos la conocieron. Y esa casa aún existe. Porque en esa calle no es el único lugar donde espantan. Hay varios lugares donde la gente comenta que ha llegado. Inclusive les hablan. Por su nombre. Las cosas esas cuando se presentan. Bueno, ustedes conocen. Y más que nada, sobre todo, Carlos. La colonia de Tacuba, donde está la iglesia de San Miguel Arcángel. Toda esa zona. Curiosamente esa iglesia. Curiosamente esa iglesia. Y curiosamente también toda esa zona. Hay muchos que platican que les suceden fenómenos paranormales. Porque anteriormente, en la Glorieta esa, había un castillo. Que hoy es un centro comercial. Pero antes era un castillito. El que estaba ahí en la esquina. Donde hoy es un centro comercial de almacenes. Bueno, almacenes García. Ahí en la Glorieta de Tacuba. Ah, sí, sí. Donde está ahí. Exactamente. Hay un castillo. Había un castillo ahí anteriormente. Que curiosamente ahí muere una cantidad de personas al año. Por asaltos y atropiamientos. Así es. Estamos ahora 25 o 30 casos al año. Ajá. Al año. Y hay mucha indigencia abajo de los puentes. Y sobre todo ahora que pusieron tanto comercio ahí también alrededor del metro. Y abajo de los puentes. Y con la escuela que está ahí. Y a la iglesia. Y ese es un caso que para mí es verídico. Porque yo conozco a las personas estas. Y realmente les sucedió. Ese es mi caso de hoy, Carlos. Pero tú. No, mío, mío. Yo te puedo contar infinidad de casos. Cuéntanos uno. Que tengo. Pero, este. Si me ve. Te tocaste un punto muy importante. ¿A quién? Ah, de los hombros. Ah. Él habla que del clóset. Pero del clóset tú refieres un espejo. Ajá. Del ropero. Ok. Antiguamente eran roperos. Sí, era clásico, ¿no? Sí. Sí. Que se iban con todo el ropero. Antes que lo hicieran del silloncito ese, ¿no? Que me han platicado. Ah, sí. Dicen. Está ahí en un hotel. Está así, ¿no? Sí, sí, sí. Que es como una olita. Que está ahí por el otro. Por una calle de Tacuba. Un hotelito ahí por Tacuba. No, mira. Y los espejos juegan un papel importante. O sea, porque hemos hablado mucho de lo que es la diferencia entre lo que es un fantasma, el espectro y lo que ya es una posesión demoníaca. Los espejos nos hablan la tradición de mucho tiempo. Y hay que recordar que los espejos de antes eran de plata. ¿Listazo de plata? Exactamente. Brillado con no sé qué otras sustancias. Y bueno. Se hablaba de que los espejos, cuando pasabas mucho tiempo viéndote en un espejo o veías un espejo de noche, podías estar ante un portal. De entrada y de salida. O sea, se hablaba de que hubo muchas... Hay incluso una demencia que se llama del espejo. Hay gente que se para en el espejo y se pierde. Y se puede perder hasta un día. Ahí idiotizado viendo en el espejo o explicándose qué le pasó a un hombre en el espejo. O sea, no sé. Pero si hay una... No quiero decir como patología, pero si hay una especie de síndrome. De gente que se queda así, viéndose en el espejo. Entonces, cuando dicen que tuvo un desprendimiento o que algo salió, algo entró. O sea, hay muchas teorías al respecto. Entonces, los espejos... Llegó un momento en la antigüedad en la que se cubrían de noche, sobre todo lo que era la Edad Media. Del siglo XII hasta por ahí del siglo XVI, hasta el siglo XVI. O sea, pasando la Edad Media, había la costumbre de cubrir los espejos de noche. O había unos espejos que tenían un tipo de puertitas que en la noche no cerrabas. Ah, que eran los espejos de la recámara. Que era muy común de que se cerraba el espejo en la noche. Así es. Trascendió después. O sea, mucha gente trae su espejo. O sea, mucha gente trae su espejo de mano y se cierra. Después pasó a la idea de que era para protegerlo y que no se rompiera el espejo. Pero cosas así. O sea, había gente que tenía una reacción tan violenta a los espejos que le daba por romper los espejos. Y ahí surgen tradiciones. No, 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 el que lo rompa a siete años de mala suerte. O sea, cosas así. Antes los espejos no se rompían tan fácil. Eran de metal. Entonces, si hay algo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Habrá que hacer la investigación ahí puntualmente. Pero si hay algo. O sea, cuando tú involucras un espejo en una investigación, es muy probable que haya algo. Bueno, eso fue lo que le sucedió a un amigo mío. Y este... Para mí, te digo, sí fue real porque... De hecho, casi lo constaté. ¿Siguen viviendo ahí? No, ellos ya no viven ahí precisamente por lo mismo. Porque normalmente hay en ocasiones que se les presenta este fenómeno a ellos. Entonces decidieron irse de ahí. Y te digo, no nada más es el único lugar. En casas aledañas también ahí mismo, lo platicando con la gente de por ahí, con los amigos. Dicen que también les pasan cosas. Y sobre todo, en este tiempo había tipo de vecindades. Que era donde normalmente sucedían. Posteriormente les voy a contar una sobre esa misma calle donde también estudió un compañero mío. Pero bueno, esperemos el corte, Carlos. No, es un corte de las experiencias que han tenido. Falto yo. A ver, dale, regresamos. Cazadores de lo paranormal. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico. O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com, diagonalelpuntocritico. Twitter, arrobaelpuntocritico. Continuamos en Cazadores de lo paranormal con Carlos Trejo. O sea, mira más lo terrorífico que salió anoche, por ejemplo. Es un ejemplo. Anoche estaba yo dormido. En esas veces en que apagas la luz, te acuestas. En cañitas. En cañitas. Y ya me quedé bien dormir. Pero yo jamás me imaginé lo que iba a pasar al otro día. No prendí mi celular. Y esa es la fecha, ¿no? Ahí ya valió. Eso sí, eso sí da miedo. Porque luego tienes el pantalón. Ven, chica. Una vez me pasó, fíjate, una vez te pasó. Te pasó en Monterrey que agarraste el celular y monto. Ah, exacto. No, pero antes, antes superé este, no, por eso me preguntaste si lo hiciste. No, 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 una vez agarré y no funcionaba, pinche celular y no funcionaba y no funcionaba. Y cuando hablaba se apagaba ya los famosos TEO, que eran de mucho tiempo atrás, ¿no? Bueno, ahorita les voy a platicar un detallito de unos celulares que, pues, eran muy raros porque de repente, o sea, eran más viejos que estos. Estoy hablándote por ahí del 2002, 2003. Que de repente tú estabas en tu celular y agarraban otras conversaciones. Ah, sí. Eran como radios. No, 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 pero deja de decirte que de repente en la conversación ya te estaban diciendo tu nombre. Ah. Sí. Sí, 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 sí. Pues ese día yo hablaba y se cortaba y se cortaba y en la red y le dije un día, hablé con mi celular, le dije, mira, cabrón, ya estuvo, o sea, ya, ya, tú voles a cortar una llamada y te voy a reventar, cabrón. O sea, ya, ya, este era un pedo personal, ¿no? Pues por ahora es del destino como a los 20, 30 días compré el otro, porque este ya me tenías el gorro. Y de repente agarró y ya traía mi teléfono bien bonito y todo, nuevecito, cabrón. ¿Con nexo? No, 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 era otro treo. Y de repente estaba hablando que se corta la pinche ya, cabrón. No, pues ya había un pedo, o sea, ya hay pedo, cabrón, ya estaba la amenaza. ¿Sabes qué, cabrón? Yo te lo dije, güey. Que agarró el pichito. Me di la pared. Ya lo vi. La sí, cabrón. ¡Sas, cabrón! Pero se vio así bien Matrix como pegó y brindó demasiado. Ah, no, me caí todo el pichito. Y me acercó yo bien. No, te lo dije, cabrón. O sea, yo te lo dije. Y de repente sale el clásico resordito así. Así el resordito. La vaticenía en el botón. Sí, sí, sí. Como diciendo así, güey, pero me quedé con tu agenda. Y esa ni con huija la saca. Ni con huija, güey. No, pues, o sea, a mí me ha tocado un chorro. Un chorro, por ejemplo, una que me tocó fue cuando fui a Alvarado Veracruz. Fue de paseo. No llevaba ni gente, ni equipo, ni nada. Ahí iba yo nada más. Y luego la moto, la chingada. Llegué a un hotel, me hospedé. Nada de fantasmas, nada de historias, nada de nada. Y de repente bajó a la playa. Pues, bueno, pues, así en Alvarado Veracruz, pues, es un coctelazo de camarón. Claro, claro. Ahí en la regla del río, sí. Y en eso, llega una señora. Me dice, oiga, señor Trejo, pues, lo vi aquí. Pues, hay que nos urge, ¿no? Dios nos lo mandó. Ya, cabrón, no. Pues, cuidele a Dios que estoy de vacación. No, dile que me den los viatos. Hay una muchacha que está poseída, que no sé qué. Que la chingada. Dije, putrón, pues, a ver, vamos, ya llegamos a la casa. Entro a la casa. La señora, no, señor Trejo, necesitamos que nos ayude la chingada. Pues, ¿qué pasó? Mi hija tiene 17 años, está poseída. Se mueven las cosas, habla con otra voz. Pero muy agresiva y no sé. Dije, de hecho, usted venía para acá. Ella no sabía y se salió a correr. ¡Ah, chingada! Ella me asomó y dice, sí, la chava estaba. Hay una chava muy delgadita, morenita. Digo, bueno, se quitaron de chingada. Ya sabes, es un malo y grande remedio, ¿no? Hoy es domingo. Vamos a llevarlo a la iglesia a que la cheque el padre, ¿no? Porque, digo, la gente, lejos de lo que piense que uno es exorcista, no es cierto. O sea, uno es un investigador. Pero hay gente que está preparada para el exorcismo. Y conocemos. Y conocemos, claro. Entonces, ya la llevamos. La chava no sabía dónde iba. Dos calles antes de llegar a la iglesia, la chava se bajó y no quería ir. Entonces, su mamá, su hermano y la chingada, digamos, a la iglesia, domingo, en la noche, hasta la madre. Se mete la niña. Pues, delante de todo, que empieza a brincar como sapo. Cabroncísimo. Y vio, de hecho, una ventana muy alta y se brincaba con intención de agarrarse y de ahí salirse. Pero lo más espectacular es que como no llegaba, con las uñas trataba de arañar la pared para tratar de sujetarse. Se voló una uña. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, en eso la ve el padre, la ve la gente y de repente como perro se sale por la puerta. Y la gente del pueblo de Alvarado fueron tras ella y la agarraron. Y así, cargándola y sujetándola, la gente del pueblo la llevó a la sacristía. Ya cuando entramos a la sacristía, la colocamos en una mesa. Entonces, se le avisa al padre, pero la chava empezó con una fuerza impresionante. De hecho, los cuadros que estaban ahí, por ejemplo, había un Cristo que empezó a tambalearse. Y dos imágenes religiosas salieron volando, o sea, hacia el frente. Eso es muy significativo. Eso estuvo muy fuerte, muy fuerte. Y de ahí empezó a agarrar una fuerza impresionante. Y yo le calculo que eran unas ocho o nueve personas, varones, que le estaban sujetando. Pues con una mano votó a tres. O sea, estuvo fuertísimo. Y empezó a hablar con otros idiomas, habló en arameo, habló en lenguas. Es que, bueno, para un pueblo como Alvarado, pues no había forma que supieran que era eso. Ya cuando llegue el sacerdote, pues empezó el exorcismo y obviamente la situación se puso más tensa. Porque hubo una parte en donde a la hora de que el sacerdote le dijo, en nombre de Dios, Padre, le avientan el agua bendita. Las ventanas, ya ves que las iglesias tienen ventanas altas. Las tres ventanas, se abrieron. Y empezó a entrar mucho, mucho aire. O sea, sí había algo ahí adentro. Hasta que de repente, fum. Y no son iglesias donde el broche de ese bote fácil, porque son donde reciben norte. Sí, sí. Son los broches de seguridad. Sí, exactamente, porque estás hablando de playa. Pues la mamá, lo que yo le decía a la señora, hable, háblele a su hija. Porque normalmente este tipo de seres, cuando toman el cuerpo, ahí sí mantienen atrapados al ser. Y la hija le empezó a hablar, le empezó a decir, lucha y no te dejes. Hasta que se oyó así como un balazo. Fue cuando la chava reaccionó. Y entonces dijo el sacerdote. Dicen, no, pues sabes qué, ya se liberó. Te soltó. Te soltó. Te soltó. Sí, estuvo esa parte. A mí me llamó la atención. Me gustó esa investigación. Porque fue una investigación totalmente austera. O sea, quiere decir, no había preparación de nada. No había equipo, no había... Nada. O sea, yo podía, iba para Veracruz, vi Alvarado, como pude haber visto Jalapa, Orizaba, Córdoba, la que sea. Dije, Alvarado, por acá, vamos a entrar. ¿Y te fuiste ahí por, qué fue, por Paso del Toro? Por Paso del Toro. Exactamente, Paso del Toro. Para la gente que nos está viendo en París, pues, Paso del Toro. Pues, vaya, vaya. Esa fue, yo creo que para mí, una de las más que me gustó. Por ejemplo, otra muy interesante, el desierto de los Leones en la Ciudad de México. Ah, ya en el monasterio del desierto. En la parte de abajo del monasterio hay un monje. Ahí hay un monje. Ahí ya me tocó verlo a mí también. Esa ocasión te acompañé. Tú vayas conmigo. Lalo estaba contigo. Yo me quedé con el equipo de investigación en la parte de la escuela. Pero tú lo viste pasar también, ¿no? Sí, de hecho, Jorge, esa ocasión, era una oscuridad total que en ese momento, cuando sentimos la presencia, Jorge prendió su celular con la lamparita porque sí se puso feo esa ocasión. Se puso tenso. Sí. Bueno, ahí perdimos a un chavo que se levantó porque hay que ir agachado. Ajá. ¿Quién era? El chalán de ese guate. El chófer de este. Ay, no me acuerdo de este nombre del chavo este. Pero que se llevaba ese chófer. Dijo, yo me voy. Se levanta y muere. Sí, se llevó un... Se estrelló ahí en uno de los arcos y estaba ya como a cinco metros de salir. No, sí estuvo... Estuvo muy fuerte esa, ¿eh? Por ejemplo... Afuera, en lo que era donde colindas con el bosque, ahí empezaron unos ventarrones. Ajá. Sí. Pero volteas a ver los árboles y no se movían los árboles. Pero el aire, o sea, estaba duro, nos tiró equipo. Sí. Sí, esa investigación estuvo buena. Esa estuvo buena, ya estamos bien documentada. Ahí se buscaban los archivos para traerme ahí, para presentar. Hay muchísimas investigaciones que se han quedado ahí guardadas. Y que vale la pena. Pero les vamos a sacar varias ahora que estamos en Saltillo, ¿eh? Vamos a traer un material para que la gente pues lo disfrute, ¿no? O sea, vamos a grabar dos cosas. Una, lo que es la investigación y otro, lo que es el detrás de cámara. Sí. Desde que estamos en el aeropuerto, llegan por nosotros, los traslados. Bueno, hasta incluso lo que vamos platicando ahí entre la tropa. Y para que la gente, bueno, se haga una idea de lo que es la vida de los cazafantasmas. O sea, no crean que todo el tiempo estamos ahí todos poseidos. Sí, sí, sí. No, no. No, no, o sea, es algo padre. Es una bonita convivencia. Vamos platicando ahí. Algunos tienen experiencia, otros no tanto. Entonces, pues vamos ahí platicando y nos vamos conociendo en el camino. A lo mejor en el futuro invitamos a alguna persona del público a una de nuestras investigaciones fuera de la ciudad. Ahí es Saltillo, van a ir varios. Sí, sí, ya tengo la confirmación. Vamos a tener alrededor de 15 personas en la investigación de la Escuela Narváez. Sí, vamos a decir varios. Sí, yo tengo muchas ganas de ver esa escuela. Yo sabía que ahí en Saltillo había habido un exorcismo muy fuerte. que en la escuela se había cerrado el cuarto donde se había hecho el exorcismo y que había una cruz. Bueno, más que un exorcismo, lo que hicieron, bueno, lo que yo he investigado, es que se pusieron a jugar a invocaciones. Ajá. Puede ser que haya sido vía Ouija, algo así, y que uno de los chavos que estaba ahí jugando entró en posesión. Pero estás hablando de esa escuela. De la Escuela Narváez, sí. Nada, donde vamos a estar, dice, el sábado. ¿Esa escuela está abandonada? No, 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 está dentro de lo que es la Universidad Autónoma de Coahuila. O sea, se le dice escuela, como aquí sería la escuela de medicina, la escuela de química, la escuela, o sea, no facultades, pero allá se le dicen escuelas. O sea, no es una escuelita, pues, así, tipo kinder, no, es una escuela, o sea, facultada. Pero había algo ahí abandonado, que comentaba, ¿no? Pues mira, hay que checar los antecedentes. Mira, la historia de Saltillo, que a pesar de que es una ciudad cultural, pequeña, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy intelectual. Es una ciudad altamente cultural, pero muy intelectual. No hay que olvidar que ahí se libró una de las grandes batallas de la historia de México. ¿Cuál fue? La batalla de la angostura. Fue cuando el ejército, ah, pues, da tiempo de platicar. El ejército de los Estados Unidos, cuando inicia su invasión hacia México, el general, este, Walker, algo así se llamaba este general. Les tengo el dato para la próxima semana. Ellos inician la invasión hacia México. Santana, un general muy temido, porque era una persona tremenda, era una persona... El que vengó en Texas, ¿no? Es semero. La mitad del país. Pues ni se la pagaron, también esa es la realidad. Entonces, este infeliz agarra y dice, ah, nos atacan los gringos. Vamos con todas las tropas. Pero el problema es que él agarra el batallón de Oaxaca, agarra el batallón de Puebla, agarra el batallón de Tabasco, y así empezó a agarrar puros batallones del sur. Y los entra en la Ciudad de México. Y van llegando los batallones de varios días de marcha, y les dice, ya llegaron, sí, vámonos. O sea, no les dio descanso a las tropas. Y los lanzó 800 kilómetros hasta lo que era la zona conurbada de Loquesaltillo. Llega el ejército norteamericano y dice, no, pues están llegando las tropas mexicanas, pues yo creo que mañana empieza la bronca, pues están llegando ahorita. Y Santana dijo, no, no, de una vez. O sea, traía tropas que traían más de 2.000 kilómetros caminando. 2.000 kilómetros. No, no los llevaban en coche ni en taxi, o sea, ni en Uber. No, cabrón. O sea, lo que eran los generales, entonces ellos sí viajaban en tren. Viajaban en tren, ahí cerca de lo que era Zacatecas, y ya de ahí ya seguían ellos a caballo. O en carrozas. No, aquí el grueso de la tropa. A pata. A pata. Y llegaron, y luego, luego, o sea, llegaron, o sea, nada más formaron filas, y órale, se le fueron encima a la hacienda Villahermosa. O lo más linda. No me acuerdo. Esos datos los podemos checar. Y se lanza el ejército mexicano, ¿no? Contra el norteamericano. Y empieza una batalla encarnizada. Los norteamericanos, el menor número, pero descansados y con mejor entrenamiento, pues mantenían la batalla. Un coronel mexicano agarra lo que es toda la que era la brigada de caballería y se lanza, ¿no? Y por atrás le llegan a la hacienda donde estaban ahí resguardadas las tropas norteamericanas. Y les volaron, o sea, les hicieron estallar el polvorín, que era el lugar donde se guardaban armas, se guardaba la pólvora. ¿De dónde viene el ejército norteamericano? Sí, era el grueso del apoyo militar de los norteamericanos en ese momento para esa batalla. Y lo destruyen. Y regresan a todo galope a buscar resguardo en las tropas mexicanas. Santana, al ver que venía una caballería, le ordena a sus cañoneros, no, ahí vienen, chíngatelo. Y a cañonazos, la artillería mexicana destruye a la caballería mexicana. Esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto, esto son crónicas de lo que fue la batalla real, de la batalla de la angostura. Ya llegan dos, tres sobrevivientes y otros, ¡ay, perdón, no te vi! Y bueno, ya siguieron los fregadasos y bueno, se acaba la luz del día. Cada tropa regresa a su resguardo. El general norteamericano narra en sus crónicas que tenía miedo del amanecer. Porque dicen, otra batalla así no la vamos a aguantar contra los mexicanos. Y amanece, ¿qué creen? No me digas porque ya se tomó el tiempo. No, no, sí. No, no se hagas picado. Ordena Santana que se retiren las tropas a Zacatecas. Esa fue la batalla de la angostura. Va a haber mucho que platicar, va a haber mucho que ver, va a haber mucho que vamos a estar haciendo por allá. Entonces, pues muy al pendiente porque llegamos el día 22 y 23 de octubre a la Expo Terror, conferencias, concierto de rock y todo. Así es que es un placer para mí. Lalito, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Nick. Carlitos, un gusto. Saludos a Vanky si lo están viendo. Vale. Mucha suerte, cuídense. Dios los bendiga. Esto fue Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo y Manuel Montalvo, un espacio dedicado al fenómeno paranormal, en voz del único y original Cazafantasmas de México, Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal. Hasta la próxima emisión. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal El Punto Crítico, Twitter arroba El Punto Crítico.